no caigas en este fraude en el mundo de la inmigración a muchas personas que te van a querer estafar esto por tu desconocimiento al tema y a los fees que se pagan a las cuotas a los impuestos que se pagan para los formularios que vas a solicitar por esto te traigo este mini tutorial bien cortito pero preciso para que sepas cómo calcular tus fees hay muchas personas engañándolos a ustedes diciéndole que tienen que pagar cierto monto que no es debido para una solicitud muchas veces por desconocimiento o por no saberse el rango de edad para ciertos formularios por ejemplo he recibido muchas consultas de personas que mandaron o les mandaron el fin correcto para menores de edad en para menores de edad en un ajuste de estado y cuando esto pasa el servicio de inmigración te devuelve la solicitud completa no te la procesa y te dice que el pago fue incorrecto pero ya no más tutorial te va a servir de mucho y te va a ayudar a que no te roban el dinero y a que no mandes tu solicitud incorrecta si es primera vez que me ves yo soy licenciado espinal de dato migratorio y comparto información interesante para hacer tu proceso menos estresante dale like a este vídeo comparte y quédate hasta el final bien la herramienta que vamos a utilizar es USCIS fee calculator que le voy a dejar el link en la descripción de este vídeo y vamos a calcular precisamente un ajuste de estatus primero para una persona menor de 14 de edad y luego para una persona de mayor edad para que vean la diferencia vamos a la parte donde dice el número del formulario 2485 le vamos a sometir te va a pedir te va a pedir la edad vamos a poner 12 años le das a next y vas a decir estás llenando con un padre vas a decir que sí y le va a decir vas a poner que cuál es tu categoría de llenado si es un asilo si es a través de empleo si es un inmigrante especial pero en este caso vamos a irnos a lo sencillo y vamos a seleccionar family based vas a decir que eres un un familiar inmediato de un ciudadano americano y le va a dar a calcular básicamente si te das cuenta los los niños de 12 años no pagan biométricos y lo que pagan por el ajuste de estatus son 750 dólares pero vamos con los adultos vamos a ver cuál es la diferencia de dinero que pagan los adultos ahí lo tienen 750 dólares para un niño de 12 años para un ajuste de estatus vamos a hacer lo mismo vamos a actualizar acá y vamos a ver para un adulto recuerden que le voy a dejar el link en la descripción y usted puede calcular esto con cualquier tipo de formulario te lo tienen todos acá pueden ser con la ciudadanía el reemplazo de residencia y todo lo demás así sepan si tienen que pagar o no vamos a ver con él con el 485 otra vez pero por una persona de 30 años vamos a darle next vamos a seleccionar que es baseado en familia vamos a seleccionar que es el esposo de un ciudadano sea un familiar inmediato familiar inmediato de ciudadano americano vamos a calcular y vemos que si paga biométricos y el cargo es de 1140 dólares y si sumamos los biométricos y esos 1140 dólares vamos a tener un total de 1225 dólares aquí tienen algo muy interesante que es el siguiente que dice cómo pagar y te dice yo les recomiendo a ustedes que siempre lo hagan con un money order eso es lo más común lo más fácil de hacer hay personas que llenan un formulario eso lo hablaremos en otro vídeo básicamente hablando de las solicitudes y cómo se pagan yo lo que les recomiendo que este tipo de solicitudes como ajuste de estatus como se manda en papel y luego se convierte en un caso digital que lo pagues con un money order que es lo más fácil compra uno de mil y otro 225 y ahí tienes el total de 1225 porque compras dos porque no te venden más de mil dólares para las personas que no lo saben y hay peticiones como la y 130 que se pueden hacer en línea en línea la y 90 y todo ese tipo de solicitudes que se pueden hacer en línea pues lo puede pagar con una tarjeta de débito de crédito una cuenta en cheque business o una cuenta de cheque personal pero básicamente esta es la información que le quería dejar hoy para que no se me dejen engañar por nadie y que usted sepa lo que tiene que pagar yo soy licenciado espinal síganme en todas mis redes sociales y recuerde dejarme su comentario